las redes sociales son demasiado importantes en su negocio en su negocio más del 30% de sus ventas están dejándolas por no tener redes sociales más del 30% de sus ventas cuando ya ustedes implementen un gran sistema porque no es solamente tener facebook instagram las redes sociales no tiene que tener una infraestructura y todo tiene que estar coordinado a que las personas que busquen y te encuentren una persona por ejemplo que está sufriendo enferma de cáncer va a buscar un medicamento va a buscar cuál es la cura en internet no porque todo el mundo antes buscaba iba donde el médico buscaba no sé en los libros ahorita no antes de ir al médico antes de ir no busca recetas caseras de cómo curar el cáncer por decir algo en youtube y si que lo encuentran búscalo y encuentran muchísimas cosas no lo que necesitamos es que cuando ellos busquen recetas caseras para curar el cáncer este medimarcas pum le aparezca de primero medimar y aparezca a un representante de medimar hablando de alguna receta para curar el cáncer mira para curar el cáncer tú tienes que utilizar esta de estas plantas puedes hacer estas bebidas si tomas esta alimentación va a disminuir el riesgo de cáncer pero además complementarlo con este tipo de medicamentos entonces ya vienen y hablas de las marcas que tú vendes si me entiendes y esa marca la puedes encontrar en nuestro en nuestra distribución al final del vídeo dejas el nombre del producto y deja tus datos de contacto no